hola bienvenidos al canal suculentas es ve hoy vamos a cambiar todas estas hermosas suculentas en sus nuevas macetas algunas les hace falta un cambio de sustrato porque ya está viejito y pues no tiene nutrientes así que hay que ponerle y bueno otras las vamos a cambiar porque ya no caben en su maceta hay que darles un poquito más espacio así que bueno acompáñenme a iniciar con este vídeo bueno vamos a empezar por quitar las que vamos a dejar aquí nada más las que voy a ir trasplantando tengo dos y las quiero poner juntas para hacer menos espacio y vamos a empezar por quitarle este sustrato por aquí estoy viendo un poco de cochinilla pero se la vamos a quitar y vamos a poner un poquito de alcohol en esta maceta de plástico la vamos a estar poniendo a las dos y 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 Bueno y para que se sostenga Y no se caiga Pues les voy a poner unas piedritas En lo que se En lo que la raíz se agarra bien Del sustrato de la tierra Pues así quedarían estas hermosas La verdad no se bien su nombre Así que pues Se los voy a estar bebiendo Bueno ahora vamos a empezar con este Este es un precioso cotiledón No tiene los colores que debe tener Porque bueno yo lo tenía en un lugar Donde no recibe mucho Los rayos del sol Así que bueno después de este Transplante Lo voy a estar poniendo en un lugar Donde reciba más Los rayos del sol para que empiece A ponerse muy lindo con los colores Que él debe de tener Aquí voy a estar cortando Las raíces un poco Para que empiecen a salir nuevas Y se ponga mucho más lindo Bueno les platico que en la maceta En la que estaba Era de barro Y pues no le iba muy bien Porque en esas macetas El agua pues se seca muy rápido Y el cotiledón pues no alcanzaba A hidratarse muy bien Así que muchas veces lo miraba Que sus hojas estaban muy arrugaditas Pero no lo cambiaba Porque no había tenido tiempo Y es por eso que decidí mejor Ponerlo en esta maceta Que ya les había dicho Que es una taza Pero pues yo la hice maceta Y me imagino que aquí Porque ya he comprobado Que otras suculentas Cuando están en las macetas De cerámica Ellas se hidratan mucho mejor Que en las de barro Así que bueno Aquí me imagino Y esperemos Que se ponga mucho más lindo Este precioso cotiledón Este es un tazóncito Está muy bonito Y no está muy profundo Bueno aquí llegó el turno De trasplantar A estas preciosas Graptoverias Miren por aquí Esta hermosa Esta dañadita No está hidratándose Como debe de estar Porque tiene Mucha cochinilla Y bueno Vamos a ver Que problemitas Encontramos En sus raíces Para empezar A tratarla Para empezar A ponerle Este Algún Un polvito De los que tenemos Aquí en el jardín Como ahorita Que estamos usando Estamos usando la cal Porque se me acabó La tierra de diatomeas Y la canela Pero tenemos cal Así que Vamos a usar Esa cal Para Para que esta hermosa Se recupere Se recupere muy pronto Ya verán los resultados Con el tiempo Y vean Aquí Esta Si tiene Mucha cochinilla Y bueno Vamos a estarle Quitando Todo lo que tenga Mal Esta preciosa Graptoveria Para que Se ponga Más linda Vamos Vamos a cortar Esas raíces Que ya están Un poco Podridas Ya no tienen Vida Así que Vamos a hacerla Que empiece A hacer Mejores raíces A ponerse Más linda Porque si Ya había notado Que esta preciosa Estaba en muy malas Condiciones Pero no la cambiaba Y pues hoy Es el momento De hacerlo De limpiarle Toda la cochinilla Que tiene Quitarle Toda esa raíz Que ya está muerta Para que Bueno Ella empiece A hacer Una mejor raíz Que la Pues les platico que esta es una hermosa y preciosa suculenta Que la verdad si atrae mucho las cochinillas He batallado mucho con ellas De hecho esta preciosa no es la planta madre sino la otra La que les acabo de cortar la raíz Esa es la mamá de esta otra hermosa Y como ven está más grandecita un poquito más sana Pero las tenía separadas porque tenía a la venta esta Que estoy quitándole sus hojitas secas Esa la tenía en la venta pero no se vendió Así que pues para que las voy a tener por separado Vean aquí tiene mucha cochinilla también Como les digo que es muy muy Me imagino que es muy No sé muy atractiva muy rica para las cochinillas Porque si batallo mucho Así como se le quitan vuelven regresan Y pues es cuestión de estarlas revisando Para mantenerlas sanas Bueno vamos a poner un poco de piedrita Y vamos a rellenar con sustrato Y vamos a poner Acomodar bien Las raíces De esta hermosa Y vamos a poner un poquito de cal Vamos a seguir rellenando Y esta solamente la vamos a poner por encima Así Y bueno tengo estas hermosas Están súper lindas Y también Tengo esta por aquí Que es la misma Quiero ponerlas en una sola maceta Pues tengo esta maceta Pero no sé No sé si van a caber todas aquí Creo que no van a caber Bueno tengo esta Que es de cerámica Y está pesadita Aquí tenía otras suculentas Pero ya no No están aquí Ya no están aquí Así que pues la voy a usar Para estas preciosas Y bueno vamos a empezar Vamos a sacar Vamos a sacar primero esta Ya le tomé una hojita Estas son súper fáciles De reproducir por hoja Les voy a platicar La historia de esta hermosa suculenta Bueno les comparto Que estas hermosas Son reproducidas por hoja Todas estas hermosas Son reproducidas por hoja Porque la mamita pues Se nos fue Se pudrió Y de todas esas hojitas Que dejó Sanitas Pues yo la empecé A reproducir Para que No me quedara sin ella Porque me encanta Está súper bonita Y bueno Ya todas ellas Ya traen Sus propios Bebecitos Bebezukis Así que bueno Ya son plantas Madre también Y vean que Súper Está súper bonita La verdad A mí me encanta Tiene unos colores Muy muy bonitos Azulados Y en esta maceta Pues Le encantó estar Ya que Pues ya están Grandecitas Y las quiero Cambiar Para que tengan Más espacio Y las Bebecitas Empiecen a crecer Mucho mejor De estas hermosas Estuve vendiendo El año pasado Y bueno Me quedaron estas Así que Quiero que Empiecen a reproducirse Más Para seguirlas vendiendo Aquí estoy Sacándola Ya que es un poquito Difícil Y bueno Ya empecé A sacar Una por una Para empezarlas A poner En su nueva maceta Y bueno Vamos a continuar Con este Lindo trasplante De estas preciosas Y hermosas De hojas Gorditas Olvidé decirle Que son Muy muy gorditas Y también Son muy Pero Muy delicaditas Porque Si las mojas Demás Si las riegas Y el sustrato Están muy muy húmedos Sus hojitas Empiezan a podrir Así que Te recomiendo Que no las Si tú las tienes En tu colección En tu jardín Pues que no las mojes Mucho Porque No no les gusta Mucho el agua Ya que está gordita Están gorditas Sus hojas Y pues no No les gusta Estar muy húmedas Ya que guardan Mucha agua En sus hojitas Aquí Voy a estar Poniéndole Unicel Para que La maceta No tenga Mucho sustrato Y ellas No tengan Mucha humedad También Es Es muy bueno Usar el unicel Cuando la maceta Es muy profunda Porque aparte De que te ayuda A que no Se mantengan Muy húmedas Pues también Te ayuda A ahorrar Sustrato Pues que Es tan Música 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 Por aquí tengo estos Y pues ya tienen mucho también que les puse este sustrato Así que hoy quiero cambiárselos Pero creo que los voy a estar dejando en la misma maceta Por aquí, esto que ven por aquí Esto verde no es plaga Es popis de las palomas que a veces vienen Y pues se quedan ahí paradas en el techito Y pues las hacen popis ¡Gracias! Vamos a cortar raíces Miren por aquí están unos bebés Le vamos a poner un poco de alcohol Ya la mojé Por aquí tengo otra que le quiso dar hongo Más bien le dio hongo Vean sus hojitas La corté Le corté toda la raíz Porque ya el hongo estaba avanzado Y la puse a cicatrizar Está un poco deshidratada Si no quiere enraizar Pues la voy a tener que poner en agua Para poderla rescatar Y que se hidrate Se llama No recuerdo como se le llama Cuando las pones así en agua Para que se empiecen a hidratar Y saquen raíces Pero las vamos a estar poniendo igual con ellas Depende de De como avance Pues voy a estarla checando Bueno pues decidí ponerlas En esta En este tazoncito Este ya le puse Ya le puse su piedrita Y He decidido cortarlas Cortarlas Hasta aquí Para que Su tallo no esté tan largo Y bueno Estas sigan creciendo Ya le puse Alcohol Con jabón Agua Y le voy a poner Cal también Así que vamos a cortar Ya lo desinfectamos Y vamos a cortar Por ahí Y pues así Se vería el tallito Ponemos Un poco de Cal Y ahora vamos A hacerlo con esto También Y Y Y Y Y vamos a llenarlo de sustrato vamos a poner una espero que entren todas porque si no pues apenas entraron y esta y aparte esta no van a caber así que las vamos a poner en otra maceta bueno tengo esta otra maceta de plástico y pues creo que aquí la vamos a poner bueno esto se voy a dejar pendiente porque la verdad no las macetas no me convence voy a poner un poco de de cal y las vamos a dejar aquí unos días hasta comprar una maceta que sea adecuada para ella así que estas hermosas van a quedar pendientes para después que compremos una nueva maceta vean como al manipularla se mancha muy feo bueno miren tengo esta hermosa acetosa que también ya quería cambiar ya le saqué la macetita ya le quité la macetita y pues la voy a poner en aquella maceta esta hermosa está súper bonita muchas veces la he querido perder por la humedad porque es muy delicada para la humedad así que cuando empiezan las lluvias le da hongo le da le da mucho hongo y se empieza a poner muy feita así que pues ahorita están está bonita está en su su mejor momento y pues estas estas varitas son de su floración solo que se deforma mucho y pues yo mejor se las corto es muy muy bonita su floración también es muy delicada porque como tiene sus hojitas con vellitos pues se ensucia muy rápido cuando le cae agua o le cae bueno no agua cuando le cae el sustrato se ensucia muy rápido por la velocidad que tiene se ensucian muy rápido pero están preciosas y pues así quedó súper linda le voy a poner piedrita aquí arriba para que cuando riegue o cuando esté los aironazos el aironazo que luego hay pues no se salga el sustrato y también cuando esté lloviendo no se salga porque también con las con la lluvia pues se sale todo el sustrato y también cuando hace mucha calor pues la piedrita les ayuda mucho a que permanezca más húmedo el sustrato igual afecta cuando hace frío y están muchas lluvias porque el sustrato no se seca muy bien así que pues es un poquito es un poquito difícil de tenerlas con piedritas porque tiene beneficios y pues a veces no los tiene por las lluvias 30 20 20 20 20 20 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.